No sé cómo se verá mi cara Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Espero que vean muy bien Bueno, bienvenidos a un nuevo video de estos que estoy haciendo tipo de la cuarentena De estos me quedo en casa Hoy, a pedido de muchos, voy a enseñarles unos tips de belleza En realidad unos tips para... nada, para arreglarle un poco la cara Limpieza facial Sí, escuchaste bien? ¿Alguna vez hicieron limpieza ustedes? Yo me hice un parámetro de limpieza, sí La verdad que es bastante relajante Se escuchan la música del mundo, es terrible esto Bueno, y ahora... Che, no me bañé, ¿está bien? Está perfecto Listo Tengo esta cabeza un poco grande Ok Che, ¿me tendré que haber afectado? Para suciedad Ok Podéis tener esto como cualquier gel de limpieza Che, de maquillaje A mí me dicen que tengo la piel grasosa, ¿es verdad eso? ¿Soy grasoso? Sobra sal Se pone tipo de forma de masaje, ¿sabes? Ahora me va a sacar todo con el algodón Va a proceder a retirarme lo que untó en mi cara Toma circular con los dedos ¿Viste recién algo que no te escuché muy bien? Una leche de limpieza Recién metí una leche de limpieza en la cara ¿Qué es eso? Mugre Es mi mugre, es media verde ¿Puede ser? Puede ser ¿Cómo crees que tenés puntos negros? ¿No tenemos una minchita, otra? ¿Otra minchita producción? Escuchame ¿Y cómo vas a aclarar? Que la gente Estaría bueno El pelo, el pelo sucio con los guantes Y ahí uno hay Tres pelos agueros ¿Tenés un instrumento para sacar el punto negro? ¿Eso es un punto negro? ¿Es un punto negro? Ahí sí podrías dar un alumno No, es un punto negro Es una cosa, boluda Ahí es un lunar, tengo muchos lunares también Ah, ya, boluda Esto también no hay para mí Primero lo voy a hacer, ¿sabes qué? Ok, a ver Ablanda ¿Qué es eso? Una Másca, aquí ya exfoliante ¿Sabes cómo se pone? Deben hacer un poco más rotina Yo puedo trabajar como a mí Pero ven, yo no voy a trabajar así Se la pongo un toque, bueno Tengo que confesar que este tipo de cosas me encantan O sea Me encanta que me toquen la cara Ah, pero te quedaron negras las manos Y siempre hay con la máscara ¿Vos te viste la cara? No ¿Y cuánto tiempo me tengo que bajar esto? Un ratito Unos minutos Porque te va a convenir bañándome, ¿eh? Bueno, pero no hay calentera cuando... ¿Estás manchando la remera? No Es como que estoy muy relajada, August A ver Ahí sí tenés un tremendo punto negro Tremendo ¿Verdad? Sí Me sale Sabes que me estás duro, ¿no? Sí Pero está bien, estas cosas duelen, Demi ¿Qué? Sí, boludo Te pensás que cuando yo voy a ir a que me lo hagan, no me duele Ahora... Igual a mí me gusta un toque que me da... Te voy a poner un tónico calmante Con caléndula Sí, como gestionador puede ser Con caléndula Sí ¿Tienes? ¿Tienes? Me está perdiendo mucho, boludo, me debería mucho ¿Qué le pusiste? No sé qué mierda me hizo la cara, pero la desfiguró una segunda A ver, Benita, ahora después te va a lanzar, cariño Ya, una, para aflojar, para los puntos de... Ahora, vamos a hacer otra Tengo una Esta mini pisa a los poros Absorbe el exceso de oleosidad Y reduce las imperfecciones ¿Qué te parece? ¿Oleosidad es grasa? Sí Máscara de cannabis ¿Posta? Sí, sí ¿Qué? ¿Cómo de...? ¿Dónde eres? Escúchame Máscara de cannabis Qué rico color que tiene Es de cannabis Bueno, me acaban de poner esto Ahí, así se ve Esto Y la verdad que se siente Muy bien Acá están las instrucciones Que loco, te muestran Como que veas un video de YouTube Igual estos equipos, esto no me cambia la cara Se ve la misma cara que tengo ahora, ¿no? Básicamente O sea Mucho No va a mejorar No, lo vas a sentir La que es más limpia ¿Pero estás ahí? ¿Estás ahí en plan? ¿Esto reconoce? Venga Bueno, hubo un cambio de cámara Nadie ve a dónde metí la mano O sea, tipo Nadie la está viendo ¿Con esto? A ver, son un poquito ¿Esto sabes dónde va ahora? No, ¿a dónde? Sra 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 ¿Para qué le dije que no se le dio la cara? ¿Para qué le dije que no se le dio la cara? No te noto relajado Levantate Levantate ¿Cómo que? Tira el culo para atrás Pero ponerme el guadón, mi guadón Ahí No te voy a dedicar Me voy a dedicar Me voy a dedicar La espalda ¿Querés que te quiten las ojeras? Sí, dale, dale Dale, dale No das así Me pesa la cabeza Tiene todas las marcas ¿De qué? ¿A vos te duele? No, no, no ¿Le duele? ¿O te gusta? No, me gusta No, no, no No, no, no Pero ¿Por qué lo haces fuerte? Sí Mira, pasta ¿Qué hice? Un poquito de loción de uva ¿Para qué es la loción de uva? Es para blanquearte Te va a encantar Te va a encantar El aroma que tiene Uy, sí Una fiesta Que penetre bien Relájate Uy, sí De contractura Te estoy regalando de chapas Un masaje facial ¿Sabes quién sabe? ¿Sólo este? Ni yo No, te acabo de tener los carichos Dale, dale, dale ¿Cómo te sentís, Daniel? Me encanta el masaje Fantástico, ¿no? Sí No sé No sé No, no ¿La concha de tu madre? No, no Tipo, me siento muy bien Podría estar mejor Pero no sé No, no Ay, ay, ay No, pero te juro Te juro que Está muy buena Me encanta Me encanta No me gusta Mirá cómo le queda la piel, boluda Un splash Para tirar de una trajiste Tipo en agua terrenal Sí, por supuesto ¿Qué? Para darle el toque Pero el serum falta ahora Pero me va cambiando mucho la cara El serum falta, mirá Mirá la luz que tiene ahora Mirá la hidratación que tiene Esa piel seca jada Mirá Mirá Un poquito de serum ahora Serum de divino Para reactivar la circulación De golpecitos Y ahora para finalizar Esta Beauty Session Express Con Damian Nuestra paciente Serio Una buena agua terrenal Eso es muy importante Sí Que sea buena Pues si no te metes en agua de la canilla Y te dicen que sea agua terrenal Y no funciona Tiene que ser embotellada En Sprite Ok Siempre una buena marca, chicos Pero te está apagando esta señora Por algo Y vos Disfrutá de este último momento Ok Pero no viene una máscara Oh No, siento lluvia en el Amazonas O sea, tipo Muy bueno Ya está, ya está Ahora Relájate, relajate un poquito Deja que Que penetre el agua termal ¿No hay un emodón para que pueda Relajar un poco más? Un emodón para acá Tipo ¿Qué vas a hacer con eso? Planteemos Planteemos uno para mejor Es lo que tengo Te hago un candado Un buen candado No No es loca Ya está de venta La mujer No, no puede Mira Observa mi pelo Pero observalo Vos ves como es Es carpincho El carpincho no se mueve El carpincho no se dibuja Mira, así Cerrá Hasta acá Sí Ahora vamos a probar Ahora vamos a probar Bueno, entonces Si querés saber Cómo hacerte una Beauty Session O algo así Como se dice A ver, repetirlo Beauty Session Express Una Beauty Session Express Y verte así Todo renovado Volvé al principio del video Y mirá otra vez A ver si aprendé ¿No? Qué sé yo No sé Porque Nada Bueno Suscribite a mi canal Y mirá el otro video Que está muy relacionado con esto Que sigue después de esto ¿Sí? Chau chau ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias!